Delincuentes ingresaron al hogar de los abuelos Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma en el barrio San Antonio de donde sustrajeron prendas de valor entre estas, una importante cantidad de sudaderas que habían sido donadas por el SENA para los ancianos atendidos en la institución de beneficencia Lo que va a correr esta semana ya se han metido dos veces ya y pues no ha sido nada lo que se han llevado pero entonces el problema es que dejan mucho desorden, acaban con todo, desocupan bolsas, dañan cosas, todo lo que hay ahí lo dañan prácticamente y la vez pasada se metieron, tenía 100 sudaderas, me robaron la mitad y esta vez venían por la otra mitad hace dos días se metieron y anoche se metieron y también me robaron unas cobijas y otras cosas que tenían ahí también o sea cosa que no es gran valor pero que sí es utilidad para el servicio de los abuelos Los delincuentes ya tienen diseñada la forma de ingresar al hogar sin que nadie se percate al parecer el sigilo de los malhechores es su principal aliado Ya sea por el techo del hogar o por el techo de la parroquia de San Antonio pero igual por ahí, ese es el paso de ellos La policía del cuadrante circula por el sitio, sin embargo, los ladrones al parecer les conocen la rutina y logran evadir el control de la seguridad en el sector